La mañana del valle, ciento seis punto cinco, los protagonistas de la cumbrecita y la zona, pasan por acá, pasan por acá, la mañana del valle. La mañana del valle, ciento seis punto cinco, los protagonistas de la cumbrecita y la zona, pasan por acá, 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 pasan por acá. La mañana del valle, ciento seis punto cinco, los protagonistas de la cumbrecita y la zona, pasan por acá, 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 del genio. La última cena, pero no se las voy a contar yo, no la voy a analizar solo por supuesto, ni mucho menos. Para eso tengo la participación de un especialista, biógrafo, especialista en la vida y la obra del gran Leonardo da Vinci, el argentino que más sabe sobre la vida y la obra del gran Leonardo da Vinci. Tengo el honor de presentarles al gran Alberto Marengo. Hola Alberto, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Bartolo, buen día, bien, 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 gracias por el recibimiento, por la presentación. No, por favor, por favor, nada, nada que de lo que hemos dicho se escapa de la realidad. No han quedado dudas ya con estas emisiones de que estamos con la presencia del argentino que más sabe de la vida y la obra del gran Leonardo da Vinci, este personaje, este genio que nos atrapa, que día a día nos enteramos de datos nuevos, de cosas nuevas, de información, de coloridas anécdotas, por supuesto también, y del cual muchos oyentes ya de la radio se han hecho eco y han hecho llegar sus felicitaciones. Así que tenemos una audiencia ahí expectante por este momento. Sí, yo les agradezco. Vos sabés que a mí me llama la atención también porque hay mucha gente que se comunica conmigo. Claro. Tenemos cada vez más audiencia. Bien ahí, bien ahí. Lo que quiero hacer antes de seguir, para no olvidarme, agradecer a... Hay una señora aquí en la cumbrecita que me dijeron que nos escucha siempre, que se llama Graciela Koch. Graciela Koch, sí, gran artista también. Creo que está viviendo aquí. Luli, Luli, le decimos acá. Ajá, bueno, me dijeron que nos escucha siempre. Y después, bueno, hay una persona de Córdoba que también nos escucha, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Los Reartes también, por supuesto, La Villa. Bien ahí. San Martín de los Andes, es decir, se va ampliando... El territorio de audiencia. Sí. Bien ahí. Ah, y teníamos también una señora de España. Ah, de España también nos escuchan. De España también, sí, de Valencia que también nos escuchan. Así que somos internacionales. Bien ahí. Saludos entonces, por supuesto, a toda la vasta audiencia que tenemos. Le voy a hacer un saludo especial a nuestra amiga, también aquí vecina de Cumbrecita, Mirta Reche, del Rancho Grande, que nos escucha todas las mañanas. Y me pide, por favor, que le envíe los micros que vamos haciendo, porque hay veces que está trabajando y no puede escucharlo con detenimiento. Después, cuando llega a casa, lo escucha tranquila. Así que le mandamos un saludo a nuestra amiga Mirta también. Sí. Bueno, comentaba al inicio una de las obras más emblemáticas de la vasta carrera y trayectoria de Leonardo da Vinci. Por supuesto, es la última cena, ¿no? Esta obra emblemática, tan significativa. Vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio. Por empezar, ¿dónde está situada la última cena? Ese es un mural. Es una pintura hecha sobre una pared. Un mural. Está en el convento de Santa María de Le Gracie, en Milán. En Milán, en el norte de Italia. Así es. Qué lindo. Y cómo fue... Vamos a ubicarnos nuevamente en tiempo y espacio, ¿no? Por supuesto, hablamos del siglo XV, finales del siglo XV. Sí. 1492. Ahí va. Y cómo arranca Leonardo con este trabajo. ¿En qué se encontraba Leonardo cuando alguien le encarga este trabajo? Y arranca con una muerte. Ajá. Un asesinato. Y esas cosas, las grandes obras siempre arrancan en forma trágica. Tienen la tragedia como hilo conductor. Claro, sí. Arranca con la muerte el asesinato por envenenamiento de la esposa de Ludovico Forza. Ajá. Una chica de 22 años, Beatrice del Este, con un estado de embarazo muy avanzado. Es una venganza contra Ludovico. Bueno, asesinaron a lo que... ¿Ludovico Forza era quien le encargaba los armamentos a Leonardo? Sí. Era este mismo personaje. Sí, sí. Era el duque de Milán. Claro. Entonces, Ludovico quedó destrozado porque realmente la amaba a su esposa. Y necesitaba encontrar un lugar en donde darle sepultura. Ajá. Vio ese convento, era muy chiquito, una iglesia muy chica y resuelve pedirle permiso al prior si él podía utilizar el lugar para sepultar a su esposa y después los restantes miembros de su familia. Ajá. El prior le dice que sí y le pide si puede construir un lugar para que los muchachos, un convento, un colegio de curas, para que los seminaristas puedan comer. Ajá. Y bueno, construye... O sea, dice que fue como a modo de trueque. Bueno, yo te dejo, pero vos construís este comedor para los chicos. Sí, 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 porque lo estaban necesitando, porque comían en la cocina, todos juntos y no había más espacio. Ahí va. Así que ahí resuelven construir ese comedor. Y tenía, es un rectángulo, tiene 9 metros de ancho, más o menos, por 30 y pico metros de largo. Las dos paredes angostas del rectángulo se pintó la pared sur, se pintó la crucifixión de Giovanni Montorfano lo hizo. Ajá. Y la pared norte, Leonardo, con su última cena. Última cena justo en el comedor. Claro, porque le dijeron, pintá algo relativo a la religión, era un convento, y con la cena. Y sí, la última cena era, claro. Directo. Y la crucifixión en todos lados, en todo lo que es católico, está la imagen de la crucifixión, por supuesto. Claro. O sea que arranca este encargo para dar un resumen de lo que acabamos de contar. En un convento, por encargo del prior y a la vez por la colaboración de Esforza, quien le dejaban sepultar a su señora, a su amada señora en la capilla. Y bueno, ahí arranca el encargo a Leonardo. ¿Cómo habrá sido el momento en el cual, desde la iglesia, lo van a buscar a Leonardo diciéndole esto, la instrucción? Necesitamos que sea, vas a hacer un mural en un comedor de un convento. ¿Cómo surge, digamos, en Leonardo, porque me imagino yo, hablábamos de que, por ejemplo, él divisaba la obra antes de ejecutarla, la tenía toda en su cabeza. ¿Cómo habrá hecho para...? Porque vamos a un dato más, ¿no? El tamaño del mural. ¿Qué tamaño tiene? Cuatro metros cuarenta de alto por ocho metros ochenta de ancho. Claro, es un pedazo de mural. Es un pedazo de mural, sí, claro. Sí, sí, es una pared grande. Claro. Leonardo era... Él había entrado en el Ducado como organizador de eventos, como hablamos otras veces. Y muy pocas pinturas hizo. La primera pintura importante fue la de Cecilia Galerani. Y este fue un desafío importante para Leonardo porque era, como dijimos, un pedazo de pared. Y había que dejar expresado lo que sucedió en la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Claro. O sea que también fue un desafío, ¿no? Desafío que, por supuesto, lo plasmó con la magia, ¿no? La maestría de este personaje, que, por supuesto, siempre fue un dotado de muchísimo talento y más en el plano de la pintura, ¿no? Lo que pasa es que Leonardo, él quería trabajar. Claro. Y, bueno, lo insistí al Duque que le dé trabajo, que le dé pinturas para hacer. Y el Duque habrá dicho, bueno, listo, toma, hacete cargo. Ahí tenés. Ahí tenés. Hacelo. Hacelo tranquilo, ahí tenés la pared. Y con respecto, bueno, a la última cena y este pedazo de mural que hablamos, ¿qué tiempo tardó Leonardo aproximadamente en armarlo? Cinco años. Cinco años sin terminarlo. Desde que empieza a trabajar, que le encargan la obra, hasta que la dejó. No es que la terminó, porque nunca terminó. Nunca terminaba. No, no terminaba nada. Más o menos cinco años. Estuvo más de un año buscando el rostro de Judas. Tenía el rostro de Jesús dibujado, pintado. El rostro de los once apóstoles dibujado, pintado. Le faltaba el rostro del traidor. ¿Dónde estás? No podía encontrarlo. Leonardo tenía la costumbre de caminar por el centro de la ciudad, por las plazas, con una libretita colgada con una soga del cinturón y un carboncito, un lápiz. Claro. Él analizaba rostros en la calle, iba mucho a las tabernas, iba mucho a lugares, se le decía tugurios, lugares de poca monta. A ver si encontraba un rostro que significara... Necesitaba el rostro del traidor. No podía ser cualquier rostro. Claro. Y estuvo más de un año, estuvo un año sin ir, sin ir a la obra. Claro, buscando ese rostro. Le faltaba ese y era algo que lo incomodaba porque no podía encontrarlo. Hasta que lo encuentra, ¿sabés dónde? ¿Dónde? En una cárcel. Mij. Había un reo, un muchacho que estaba detenido, 25 años tenía. Sí, sí. Y ahí lo pide prestado porque encontró el rostro. Para dibujar. Para dibujarlo, en hacer el boceto y después dibujarlo en el cartón, que era el tamaño que iba a tener en la pared. Y con ese cartón trasladaba el dibujo en la pared. A partir de ahí ya se le aceleró mucho todo porque encontró el rostro de Judas. Ya está. Y más teniendo en cuenta ese dato, ¿no? Estuvo un año buscando ese rostro sin ir a la obra. Ahí hablamos del nivel de obsesión, ¿no? Y por eso el trabajo final y la connotación que toma la última cena. Pero vos imagínate el prior que tenía en el comedor todos los andamios que utilizaba Leonardo, porque eran cuatro metros y pico, había que subir allá arriba. Con todos los elementos de pintura que él utilizaba, ahí molían los pigmentos, molían todo. Un año. Clavado. Y el tipo no fue nunca. Estaba desesperado, estaba loco el prior. Y un día va Ludovico a visitar al convento porque iba muy seguido, le gustaba comer con los seminaristas. Y el prior le dice, Ludovico, no viene, no viene a trabajar. Y así que bueno, empezó Ludovico a tratar de ver, a ver, buscamos otro que lo termine. Y lo habla Leonardo, le da una oportunidad, lo llama y se reúnen. Ludovico, el prior y Leonardo. Y Ludovico lo retó. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué estás haciendo? Y Leonardo ahí le dice, sí mi señor, el prior tiene razón, hace un año que no vengo, pero ténganme un poco de paciencia que me falta el rostro de Judas. Y el prior era una persona de un tamaño físico chico, chiquito. Era con textura chica. Era eléctrico, era un tipo que iba, venía, iba, venía, hablaba. Y molesto, era molesto, molestaba en la conversación entre Leonardo y Ludovico. Claro. Leonardo lo mira, le toma la cara con ambas manos y le dice, ya está, lo encontré, este es el rostro que voy a pintar para Judas. ¿Agarrando el prior? Agarrando el rostro del prior y le dice al prior, si seguís molestando, voy a pintar tu rostro a Judas y vos vas a ser el traidor de Jesús. Y el prior ahí le dijo, bueno, bueno, no, está bien. No hace falta, no hace falta. De ese modo, de ese modo lo aquietó, dejó de molestar. Mirá vos, qué bien, qué bien, Leonardo, qué maestro realmente, qué maestro. Porque aparte de eso habla también de la inteligencia, como para decir, bueno, estoy haciendo una obra maestra, aguántenme un cachito más, sean pacientes. Yo sé lo que estoy haciendo, por favor, déjenme trabajar tranquilo. Y usted, señor, por favor, cálmese porque si no lo voy a pintar a ustedes. Dejá de molestar porque pinto tu rostro a Judas. La verdad que estas historias están buenísimas. Uno se lo puede imaginar, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de casi seis siglos atrás. Hay que situarse en el momento y en el tiempo que sucedió, claro. Estamos hablando de muchísimos años y de una obra maestra, por supuesto, de las tantas, ¿no? Que tiene muchísimas. Otro fracaso de Leonardo da Vinci. ¿Esto? Sí, vos me decís, che, Alberto, ¿qué estás loco vos? ¿Qué estás hablando? ¿Fracaso una obra que tiene 500 años y pasan millones de personas a verla? Sí, fracasó. Fracasó. ¿Cuándo la termina? No fue el... Antes de que la termine. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? Porque en ese tiempo los murales se pintaban al fresco. ¿Cómo es pintar al fresco? Le hacen una capa de yeso a la pared, el revoque fino que le llamamos ahora. La terminación de la pared. Se mezcla yeso con agua y los pigmentos para darle color a la pintura. Y se aplica ese yeso. ¿Pero qué pasa? Que el yeso no lo podés retocar. Y Leonardo necesitaba siempre un retoque. Tocar, tocar, tocar. Y además, el yeso seca muy rápido. Tiene un tiempo de curado muy rápido. No le sirve para el sistema de técnica que él había inventado, que era el esfumato. Por lo tanto, resuelve utilizar la misma pintura que utilizaba en sus tablas. Claro. Era una pintura que estaba compuesta por, ya lo hablamos, el óleo, yema de huevo, témpera, aceite vegetal y los pigmentos. Pero qué pasó, que no tenía, no había, no tuvo en cuenta la composición química de esa pintura con el carbonato cálcico del yeso. Claro. No se adhirió. No tomaba la pintura, digamos. No, claro, no tomó en la pared. Y aparte, esa pared no tenía capa aisladora en los cimientos. Así que subía la humedad. Pintó sobre el agua. Antes de que él termine la obra, varias partes de la pared, la pintura se iba cayendo, se iba descascarando. Por eso se fue también, por eso dejó. Claro, se renegaba. Qué bárbaro, ¿no? Y cómo fue la historia, digamos, porque dijimos, tardó aproximadamente cinco años en retocarla. Porque la retocaba, la retocaba, la retocaba, sabiendo que él nunca terminaba sus obras. Quedaban inconclusas porque siempre tenía algo para agregarle y retocarle. Se calentaba por algo y se iba. Y claro. Sí. Y bueno, en estos cinco años, desde que decir, bueno, tenemos el mural ya plasmado en la pared del comedor. Estaba, me imagino, yo imagino, supongo, el prior, la persona que se lo encargó también, supongo yo, maravillados. ¿Cómo fue la recepción? O la primera recepción. Sí, cuando pudo terminar la obra, es decir, que ya pudo terminar el rostro de Judas, sí, realmente era algo increíble la belleza. Pero aparte, no solamente la belleza artística, sino la belleza psicológica. Claro. ¿De qué? De los personajes. El mensaje, ¿no? El mensaje. Tenemos trece personajes que cada uno de ellos nos da un mensaje en forma particular. Nosotros vemos el resto de las pinturas de la última escena. Es una escena retratada por miles de artistas. Sí, sí, sí. Y están todos solemnes, tristes. Acá no. Las expresiones, ¿no? Las expresiones, cólera, enojo, tranquilidad, indiferencia. Hay un sinnúmero de detalles para analizar. La reacción de cada apóstol. La reacción de Jesús. Sí, sí. Jesús. Leonardo pinta esa obra en el momento que Jesús les está diciendo. Algunos de ustedes me van a traicionar. Es el único pasaje de la última escena que se repite en los cuatro evangelios canónicos. Claro. Los otros dos pasajes que son la eucaristía, que sería distribuir el pan y el vino, y el lavado de pies, no se repiten los cuatro. No, 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 no. Pero la traición, la anunciación de la traición, sí se repite. Y ese es el momento exacto que Jesús está diciendo, alguno de ustedes me va a traicionar. Y si nos ponemos a mirar el rostro, la expresión de Jesucristo, ¿no? En esta obra, es como, no sabría bien describirla, pero es como una especie de resignación, como un dolor y a la vez como el perdón, ¿no? Finalmente, ¿no? Todo junto. El rostro de Jesús nos está demostrando resignación. Claro. Él sabe que llega su hora. Está llegando. Susto. Sí, miedo. Miedo. Pero aparte, decepción, porque no puede entender... Las manos, ¿no? Cómo, ya vamos a analizar las manos, cómo alguien de sus amigos lo puede traicionar. La mano. La mano izquierda de Jesús está con la palma hacia arriba. Sí. ¿Qué está diciendo? Sinceridad, expresa sinceridad. Cuando uno le está diciendo algo a alguien y querés que te crea porque vos sos sincero, le decís, pero créeme, te estoy diciendo la verdad. Es verdad. La mano derecha hacia abajo, hay distintas versiones. Sí. Una versión es que está por agarrar una hogaza de pan. Sí, es como que está con la mano abierta. Porque Jesús dice, aquel que tome del pan o que coma del pan que yo como es el que me va a traicionar y lo tiene muy cerquita Judas. Sí. Pero no. Lo que quiso decir Leonardo con la mano para abajo es calmarlos a los muchachos. Muchachos, calma, cálmense. ¿Por qué? La última cena de Jesús no fue como nosotros lo vemos en la iglesia, todo solemne, en silencio. A los gritos, ahora sí. El sacerdote repartiendo el pan y el vino y los fieles orando. Pero no, fue una conmoción, una pelea. ¿Por qué? ¿Qué pelea? Primero, no podían entender el resto. ¿Quién es el que lo traicionó? Claro. Pero aparte pelea por la sucesión. Claro, ¿quién va a heredar? Porque ellos saben que Jesús esa noche o al día siguiente va a morir. Claro. Y quieren quedarse con la sucesión. Por supuesto. ¿Quién es el que está peleando? Observen a la derecha de Jesús a Pedro con un puñal escondido en su mano derecha. Y con la mano izquierda lo está haciendo a un lado a Juan. Juan le está diciendo, Pedro, lo está tratando de calmar. Juan era bueno, tenía 18 años. Le está diciendo, Pedro, calmate un poco. Pedro era iracundo, era una persona ruda, era pescador, era iletrado y además era nervioso. Le cortó la oreja al soldado romano cuando lo van a detener a Jesús. Lo niega tres veces. Pedro también tenía susto, estaba asustado. Y Pedro quiere quedarse con el lugar de Jesús. ¿Y quién se lo está disputando? Observen a la izquierda de Jesús a Tomás con el dedo hacia arriba. ¿Quién es Tomás? El hermano gemelo de Jesús. Tomás era uno de los dos letrados. Jesús, por supuesto, pero después los otros dos apóstoles, ¿quiénes eran? Juan era uno, que era el discípulo predilecto de Jesús. Jesús lo quería mucho a Juan. Y el otro letrado era Tomás. Tomás era arquitecto y además carpintero. Tomó el oficio del padre. Claro. El que está con el índice, ¿no? El que está con el índice hacia arriba. ¿Qué le está diciendo Tomás? Yo soy el primero. Claro. Porque él era el gemelo de Jesús. Tomás es el que dijo, si no pongo el dedo en la llaga, no lo creo, porque Tomás no podía creerlo que Jesús haya resucitado. Eran muy parecidos, eran iguales, eran gemelos. Y él se quería quedar con el lugar de su hermano Jesús. Pero no, después resulta que queda Pedro, el primer papa, el sillón de Pedro. Pedro, gana él la disputa. Y ustedes observen que delante de Tomás está Santiago el Mayor con los brazos, que lo está conteniendo. Tomás, calmate un poquito. Tranquilo. ¿Quién es Santiago el Mayor? El hermano mayor de Jesús y de Tomás. Ah, ahí va. Primero nació Santiago y después nacieron Jesús y Tomás, gemelos. Y después nació María, la hermana mujer de Jesús. Ajá. Y él está conteniendo. El apóstol que está al lado de Santiago, que está como con un gesto, como tocándose el pecho, como con cara de suplica. ¿Quién es? Felipe. Ese es Felipe. Felipe. Felipe le dice, seré yo señor, seré yo señor. Está como tocándose el pecho. Les vamos comentando a la gente como para que puedan ir imaginándolo, ¿no? Lo que estamos describiendo. Los apóstoles están ubicados en tríadas. ¿Qué son tríadas? Tres personas. Cuatro grupos de tres personas. Exactamente. Los dos grupos de mayor importancia, de mayor análisis, son el que vimos recién, Pedro, Juan, después tenemos al tercero que ya vamos a hablar, que es el personaje principal casi, aparte de Jesús. Y del otro lado, Felipe, Santiago el Mayor, que lo contiene a Tomás y Tomás. ¿Cuál es el personaje que está en la tríada de Pedro, de Juan y de... en esa tríada? Uno que está como medio de costadito. Sí. Está como con gesto así, como mirando sorprendido. Ese es Judas. Ese es Judas. Ese es Judas. Está sorprendido. Porque Jesús dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Y Judas, cuando escucha eso, se sorprende y se echa para atrás. ¿Cómo puede ser que lo sepa? ¿Cómo se hizo enterar que yo lo traicioné? Claro. Al echarse hacia atrás, con el brazo derecho también lo echa hacia atrás. ¿Cómo? En la mano derecha tiene una bolsita que hay dentro de la bolsita. Las monedas que cobró de la paga de la traición. Y con el codo derecho está... Voltea el salero. Claro. Se derrama la sal sobre la mesa. De ahí es donde viene la frase de que cuando se derrama la sal sobre la mesa, trae mala suerte. Mirá los mensajitos que ya llegan de nuestros oyentes. Luli Koch, que estábamos hablando, dice, hola Bartolo y Alberto, estoy escuchándolo. Soy Graciela Koch, Luli. Tengo entendido que Leonardo también tardó tanto en empezar a pintar la última cena porque le dedicaba mucho tiempo a la cocina del duque, que según él era lo que más le gustaba, cocinar. Fue un chef magistral. Casi, casi que le gustaba más cocinar e inventar comidas que pintar. No le gustaba pintar. Claro. Era su trabajo, su don. Era, lo hacía porque era la única forma de cobrar, de tener dinero, de poder, de tener un ingreso económico. Pero no le gustaba pintar. Claro. Claro que le gustaba cocinar. Sí. ¿Sabés lo que hacía? Leonardo tenía varios discípulos, seis, siete, ocho muchachos que le ayudaban. Y cuando iba a trabajar, cuando iba a trabajar al convento, se apoderaba de la cocina. Claro. Y él le cocinaba para los seminaristas, pero a su vez cocinaba para sus discípulos, para todos. Y era muy desordenado. Dejaba todo, dice el del prior, viene, come todo, desordena todo y no lava nada y se va. Bueno, debe venir de ahí el dicho, el que cocina no lava. Claro. Qué grande. Bueno, muchas gracias a Luli también. Sí, gracias por el aporte. Y sí, es verdad, es cierto. Es verdad. No le gustaba pintar, menos mal, ¿no? Me quedo también, bueno, en esto del análisis de la última escena, hay algo que me llama la atención. Dijimos que son tríadas de personajes, ¿no? Bueno, analizamos los dos primeros grupos que están, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesucristo. En la parte de la izquierda de Jesucristo, en la parte más de la punta de la mesa. A la derecha nuestra. Claro, a nuestra derecha. Hay tres que están con las manos y como hablando a espaldas de Jesucristo, ¿no? Uno que me estaba diciendo, el gesto es como, pero ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede desconfiar de nosotros? Como con un gesto de indignación, diría, ¿no? ¿Quiénes son? Esos son Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote. Simón Celote es el que está bien al extremo de la derecha nuestra. Judas Tadeo, el que está al lado, que le está dando la espalda a Jesús. Y Mateo es el que le está diciendo a esos dos que están hablando, Che, escuchen lo que dice el maestro, presten atención. Simón Celote y Judas Tadeo están totalmente indiferente a lo que sucede en la mesa. Como que no les importa. No les importa, están hablando entre ellos. Ajá. ¿Qué quiso representar Leonardo con esos dos personajes? Simón Celote es el rostro de Platón. Sí. Observen el rostro de Platón y el de Simón Celote, son iguales. Igualitos. ¿Por qué eso? Porque Leonardo era un fanático de la filosofía platónica. Ahí va. Y Judas Tadeo, ¿quién es ese rostro? Se pintó a él mismo, Leonardo da Vinci. Leonardo tenía 42 años cuando empieza a trabajar en esa obra. Ahí se pintó a él con un rostro ya de una persona grande, anciana. Sí, es verdad. ¿Qué están haciendo? Están hablando, están conversando. ¿De qué? De filosofía griega. Ah, están completamente en otra. En otra. No les interesa en lo más mínimo lo que está sucediendo en la mesa y lo que está diciendo Jesús. Están ajenos al tema. Otra manifestación de la rebeldía de Leonardo con respecto a lo que es Iglesia. ¿Por qué? Porque nunca el Vaticano, nunca lo llamó para trabajar en el Vaticano. Y él siempre expresaba su rebeldía contra sus mecenas, contra sus patrones. Claro, claro, claro. Y mirá, acá nos agrega Luli, nos dice, hay un libro de recetas de Leonardo que yo tengo. Dice, inventó muchos instrumentos de la cocina. Algo que hablábamos también en la otra vuelta, ¿se acuerda? Bueno. Lo que me llama la atención es que no le haya puesto la servilleta. No puso la servilleta. Con respecto al libro de cocina, se llama Apuntes sobre cocina de Leonardo da Vinci. Ahí está. Muy a mi pesar, tengo que decirle que no fue un trabajo de Leonardo da Vinci. Claro, fue una recopilación de un tercero. Tampoco, fue una broma. Se hizo en el año 1966 un matrimonio de periodistas británicos. Esos fueron los que hicieron el libro que decían que lo tomaron apuntes desde el código Romanov. El códice Romanov. El códice Romanov nunca existió. No está. Claro. Fue una broma que hicieron y les salió excelentemente bien. Hace 50 años que lo hicieron y todavía estamos hablando de ese libro. Claro, mirá vos. Pero no, no, no es un libro de Leonardo. No es de Leonardo. No, no es de Leonardo. Pero las recetas, ciertas recetas que hay en ese libro y algunos menúes, sí son de Leonardo. Porque lo tomaron de los menúes que preparaba Leonardo para las bodas de la realeza europea. Ahí está. Mirá, nos agrega Luli también algo a colación a lo que hablábamos. Justamente la entrega pasada, que era la que hablamos de Leonardo da Vinci cocinero, ¿no? Sí. Dice, bueno, inventó la servilleta, la cortadora de fideos, ciertos tipos de coladores también. Y dice, es fascinante, está encantada nuestra amiga Luli. Muchísimas gracias, Luli. No, gracias, sí, por el aporte. Pero es cierto, cuando estaba en la taberna ahí inventó muchos utensilios para trabajar cómodo, tranquilo. Los tres caracoles. Los tres caracoles. Y con respecto, bueno, estamos por supuesto en una cena, ¿no? Hablábamos de estos tres personajes que se muestran indiferentes hablando, hablábamos del circuito más cercano. Y nos queda el último, la última tríada, ¿no? Lo que sería a nuestra izquierda, a la derecha de Jesucristo, hay tres personajes también. Y hay como una mano ahí que quieren, que están tocando para frenar, ¿no? A Pedro, habíamos dicho, ¿no? No, esa mano, lo que le está diciendo, ese es Santiago el Menor. Santiago el Menor le está diciendo a Pedro, che, decíle que lo repita, porque era un quilombo, claro, estaban en los gritos. Un quilombo, claro, estaban en los gritos. De griterío, que no entendió bien. Y le pide, por favor, que dijo, decíle que lo repita, porque no creen que haya habido un traicionero entre ellos. Eran muy amigos. Claro, no lo podían creer. No lo podían creer. Y Andrés está con las dos manos levantadas. Pero, ¿cómo puede ser esto? Esto está horrorizado, Andrés. ¿Cómo puede haber alguien que haya hecho? Que haya hecho eso. O que vaya a hacer eso. Claro, en realidad ya lo había hecho. Ya lo había hecho, porque ya lo había traicionado. Ya lo había vendido. Ya lo había vendido. Y el otro personaje que está bien a la izquierda, parado, como con las dos manos apoyadas en la mesa, así. También de expectación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué va a suceder? Es decir, ellos saben que el Señor esa noche o al día siguiente va a morir. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque después de la muerte de Jesús, los apóstoles se la vieron fea también. Pero van a venir por nosotros, sería el mensaje. Sí, seguro. Que nos van a venir a buscar. Eso era lo que ellos temían también. Hasta ese momento el Señor los protegía. Pero cuando no esté más el Señor, no va a haber nadie quien los proteja. La verdad que resulta fascinante todas estas historias, porque uno de un simple, bueno, simple es una forma de decir, ¿no? De una obra maestra, un cuadro, un mural, como es esta imagen de la última escena justamente de Leonardo da Vinci, uno podría hacer miles de suposiciones, ¿no? Pero ahora que lo analizamos y lo vemos de este lado, es muy claro esto que estamos diciendo. Porque se puede ver perfectamente las expresiones y las temáticas. Y uno se puede imaginar esa última escena, ese griterío, ese ruido, ese golpeteo en las mesas, ¿no? Porque, por supuesto, estaban ante un hecho histórico, ¿no? Y hecho histórico que fue magistralmente retratado por Leonardo da Vinci. ¿Dónde estaba situada la última escena? ¿En qué lugar físico? ¿En la pintura? Sí, en la pintura, en la pintura, perdón. En el cenáculo, en el lugar donde cenaban los monjes. Claro, pero digo, geográficamente, ¿en qué lugar sería esto? ¿En Israel? ¿Dónde? Sí, 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 en Israel. Yo la verdad que de teología no entiendo mucho, pero sí, sí, en Israel. Imagino que claro, en Israel. Y porque digo, porque tenía como una estética, esas barandas, ¿no? Como esas columnas que tienen, un salón bastante amplio, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que hizo Leonardo ahí fue utilizar la perspectiva lineal. Ustedes observen el fondo, en donde hay dos ventanales o tres, no me acuerdo, de color... Tres ventanales. Tres ventanales de color celeste que se ve el cielo. Da la impresión de que el fondo de la pared se extiende, es decir, se alarga. Claro. Se alarga el lugar. Si nosotros tapamos, le hacemos un cuadro gris, lo vemos mucho más cerca. ¿Por qué? Porque nos da la sensación de profundidad. Eso lo logra con la perspectiva lineal. Claro. El punto de fuga de la perspectiva lineal está en la sien derecha de Jesucristo. Desde ahí parten todas las líneas de perspectiva, las losetas en el techo, y además los bordes de la mesa, los bordes de los extremos de la mesa también tienen... Están como puestos en foco, digamos. Sí, la perspectiva. Ahora, nosotros decimos, pero Alberto, ¿por qué en la sien derecha de Jesús y no en el entrecejo, en el medio? Claro. Observen que Jesús... Porque sería justo el medio, ¿no? Eso. Sí, si vos trazás las dos diagonales, el del rectángulo, el centro te da en la sien derecha de Jesús. Claro. Observá que Jesús tiene la cabeza inclinada hacia la izquierda. Sí, sí. Entonces, el punto de fuga se traslada hacia la sien derecha. Claro. Hace poco, en la última restauración que le hicieron, hicieron estudios con escándal digitales, espectrales, ¿para qué? Para buscar la pintura vieja, para tratar de reproducir de la mejor forma. Y descubren, en el punto de fuga, una perforación, un agujerito. Claro. ¿Qué es esa perforación? El clavo que puso Leonardo y a partir de ahí tiró todos los hilos que son las líneas de la perspectiva. Qué bárbaro, ¿no? Qué locura y qué avanzado para su época, ¿no? Me imagino la revolución ante los primeros afortunados en poder observar esta obra maestra. Me imagino que quedás maravillado, ¿no? Porque aparte el tamaño era importante, era muy grande. Y es como un gran cuadro, un gran mural, pero aparte con otra técnica, completamente diferente. Una técnica completamente distinta a lo que se utilizaba hasta ese entonces, que era el fresco. Claro. El cuadro de la pared opuesta era un fresco. Montorfano pintaba con fresco. Este no, porque le dio la técnica del esfumato. No hay bordes en los rostros. Sí, sí, sí. Pero aparte jugó también con los colores de las prendas. Judas es el único que tiene prendas de tres colores. Es verdad. El resto tiene dos colores. Dos colores solamente. Judas está del mismo lado de Jesús en la mesa. Sí. Hasta ahora, las pinturas del medio evo, lo pintaban a Judas del otro lado de la mesa. Porque decían, no se merece estar del mismo lado de Jesús. Claro. Si no fuera porque tenía que haber doce personajes, la iglesia lo eliminaba directamente a Judas. Porque no se merecía compartir la mesa del Señor. Claro. Y ahora, hay una pregunta a mí que me vuelve loco. Porque estamos hablando de un trabajo que llevó cinco años en terminarse, o por lo menos en entregarlo un poquito. Una obra maestra sin precedentes hasta ese momento. Una técnica completamente distinta a lo que se utilizaba. Un sentido de la profundidad. Todo lo que ya sabemos de Leonardo que es el genio, por los cuales él es un genio. Bueno, no puedo entender que esta obra maestra haya estado en peligro de ser demolido a masazos por albañiles para instalar una puerta. ¿Qué hay en los pies de Jesús? En los pies de Jesús, claro. Ah, no es nada. No hay pies. Claro. Le borraron los pies. En el año 1600 y pico aproximadamente, un prior resuelve hacer un hueco en la pared para poner una puerta. Del otro lado de esa pared está la cocina. Para ir desde la cocina hasta el comedor, tenían que salir afuera por la galería y entrar al comedor. Claro, dar un vueltón para ir al... Para llegar a la mesa. Claro. En invierno en Milán hace frío, mucho frío. La comida salía caliente de la cocina, pero cuando llegaba a la mesa llegaba fría. Claro. Así que el prior dice, no, abrimos una puerta para que se pase en forma directa, que no haya que salir afuera. Bueno, le destruyeron los pies a Jesús, a los apóstoles que están al lado de Jesús. Resulta increíble. Hay una empresa, unos investigadores de Israel, hace poco, que recrearon los pies de Jesús. Si la gente lo busca en internet, está. Hace muy poquito, unos pocos meses, recrearon la parte que falta, la recrearon. Y es fiel, es tal cual lo había pintado Leonardo. Y ahí se puede observar qué tipo de calzado usaba Jesús. Es increíble esta historia, ¿no? De que por una cuestión meramente de circulación interna en el convento, para poder ir a la cocina rápido, hayan casi destruido una obra maestra con tanto valor. ¿Quiénes crean en los milagros, esa obra está actualmente por un milagro? Cuando abrieron el hueco en la pared, ¿cómo se abre un hueco en una pared? Amasazo. Amasazo y corta hierro. Ahora hay herramientas de corte. Ahora, pero en ese tiempo no. No. Con martillo y corta hierro. Claro. Cuando vos golpeás una pared, vibra. ¿Qué pasaba? Se caían pedacitos de yeso de ese revoque que nosotros dijimos que tenía. Se iban cayendo. Se rompía el revoque. Claro. Había un chico que era el aprendiz de albañil, el peón que llevaba los escombros, los que sacan los escombros fuera con la carretilla. Bueno, ese chico cuando veía que se caía un pedazo de yeso, lo buscaba y lo dejaba aparte. Y después cuando terminaba su horario de trabajo, se quedaba y empezaba a colocar cada partecita que se había caído, lo volvía a pegar en la pared, como si fuera un rompecabezas. Lo armó como un rompecabezas. Si no fuera por ese chico, no la podríamos tener ahora para visitarla. En el año 1943, ahora en la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardearon Milán. Destruyeron el cenáculo, le destruyeron las paredes, el techo. Quedó eso. Nadie se explica cómo hizo quedar. Está bien, los monjes trataron de protegerla con un andamio de madera, con bolsas de arena. Pero si te cae un bombazo, no hay forma de proteger nada. Sí, le podía haber caído la bomba arriba y lo destruía. Realmente fue un milagro que todavía esté en pie. Que esté vivo, claro, que esté en pie y podamos disfrutar. Realmente, ese chico, ese peón de albañil, le debemos, por supuesto, esa voluntad y esa lucidez para darse cuenta de que estaba entre una obra maestra y que había que cuidarla. El chico realmente estaba admirando a esa obra. Por supuesto. Y había que rescatarla, había que mantenerla, que no se destruya. Y bueno, y lo logró. La verdad que es muy interesante siempre recordar y analizar, ¿no? El recorrido de la obra y la vida del gran Leonardo. Y con respecto al encargo, cuando fueron a buscarlo a Leonardo, ¿no? Le pagaron, o sea, digamos, porque trabajó cinco años. ¿Valió la pena, digo, económicamente para Leonardo? Porque, claro, decíamos anteriormente que no le gustaba pintar, pero que lo hacía solamente por la plata. Imagino que barato no habrá sido para su época. Sí, no, era poco lo que cobraba. Pero aparte, él tenía muchos gastos. ¿Por qué? Tenía a Salay, que era su discípulo predilecto, que siempre le compraba ropas de mucha calidad. Y el resto de los discípulos, él les pagaba y les tenía que mantener. Claro, tenía muchos gastos, claro. Muchos gastos, sí. No, no, no fue mucho el dinero que cobró. No fue que hizo una diferencia económica por este trabajo, ¿no? No, no, para nada. Pero la verdad que es bellísimo esto que estamos analizando. Es una obra emblemática. Si cualquiera de nosotros le hablan de la última cena, te viene esta imagen, la imagen de Leonardo. ¿Cómo lo plasmó él, no? Yo quiero que los oyentes, si están algunos mirando la obra, que me digan a dónde está el cáliz. ¿Dónde está? Vamos a analizar la mesa, que no la analizamos. Es verdad, es verdad. ¿No está? No hay cáliz. No hay. En la última cena de Jesucristo, no hubo cáliz. ¿Qué tomaban? Vino rosado. Ah, mirá. En copas de vidrio, en vasos, perdón, de vidrio, no copas, no eran copas de pie, sino eran vasos bajitos, pequeños vasos de vidrio y tomaban vino rosado. Claro. En la última cena de Jesucristo, no hubo cordero. ¿Qué comieron? Comieron pato asado y anguila. Además había limón, naranja y albaricoque. ¿Y albaricoque qué es? Los albaricoques son los que conocemos ahora como los damascos. Ah, qué rico. El limón para la anguila, para el pescado, para ponerle al pescado. Y el pan no era pan ácimo, era pan leudado. Claro, claro. Hay una persona de la ciudad de Córdoba que conoce mucho de lo que es la religión judía y hace poco me llamó por teléfono para aclararme que la última cena de Jesús fue lo que celebran la religión judía como el pesaj. Ajá. Que por eso se junta la muerte de Jesús con la Pascua, pero son dos hechos distintos que se juntan en época, en el momento, pero bueno, me dejó dicho que aclare eso. Claro. Que la última cena de Jesús era la celebración del pesaj. Mirá vos, mirá vos, qué interesante, cuántos disparadores, qué cantidad de cosas para analizar a partir de esta obra de arte que por supuesto tiene como protagonista directo, predilecto a nuestro amigo, ya hoy te puedo decir amigo, Leonardo da Vinci. Sí, porque realmente es impresionante, no tuve la posibilidad de, o sea, espero en algún momento de la vida poder verla en vivo e indirecto, pero me imagino, dadas las medidas, las dimensiones de este mural, me imagino que te deberías sentir muy pequeño y te quedarás con, no sé, la carretilla colgando. Lágrimas en los ojos, eso es lo que me dicen mucha gente y aparte, bueno, hay notas en distintos medios periodísticos que dicen que la primera reacción de la gente es una emoción muy grande y hay personas que se largan a llorar porque es algo grandioso. Pero por supuesto, pero por supuesto, y más teniendo en cuenta esto que tenía, que tiene, perdón, la última cena de Da Vinci que es esto de las expresiones, tan magistralmente contadas, expresadas, ¿no? Esto justamente que analizábamos, las manos, las caras, los rostros, el gesto, el lenguaje corporal, ¿no? Cómo lo describe. La verdad que es impresionante y imagino, ¿no? Puedo llegar a entender, ¿no? El estado de profunda emoción que tiene cada uno de los millones de visitantes que tiene esta obra, ¿no? Sí, 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 sí. Mucha gente elige Milano por estas cuestiones, lo mismo que Florencia, ¿no? Pero particularmente a Milano para ir a visitar la última cena de Da Vinci. Tiene que sacar turno con muchos meses de anticipación porque es mucha la gente que... Mucha la demanda, claro. Mucha la demanda y aparte, tampoco nos permiten la aglomeración de mucha gente para cuidar el lugar, para preservarlo. Son 15 minutos que te permiten contemplar la obra. La verdad que es hermoso. Me encanta tenerlo acá, Alberto. También como Luli, que está a fondo, enganchadísimo. Hermosa la charla, muchas gracias. Gracias a vos, Luli, por interactuar con nosotros. Sí, por supuesto, por estar. Y por supuesto, siempre digo, esto es la suerte de tener una persona especializada, una persona con el profundo conocimiento y la admiración que se siente cada vez que te escuchamos hablar por la vida y la obra del gran Leonardo Da Vinci. Por supuesto, no es para menos. Hablábamos allá por la primera entrega de esta columna diciendo que Leonardo Da Vinci es un genio, con todas las letras, porque estamos hablando de una persona que estuvo hace cinco siglos atrás, seis siglos atrás, y aún hoy se sigue hablando de su trabajo, de su obra, su legado, ¿no? Me parece esto que decía la última vez, ¿no? El iceberg, la punta del iceberg. Con Leonardo nunca se sabe. Siempre nos estamos enterando constantemente de trabajos, de desarrollos, de bocetos, de experimentos, y cosas que eso derivaron en un montón de cosas y materiales y artefactos que nosotros utilizamos a diario. Y lo tenemos sumamente habituados. Incorporados, pero nunca nos preguntamos de dónde salió. Y siempre viene, y siempre está Leonardo ahí. La verdad que resulta muy curioso este dato, ¿no? Un hombre como hemos ido charlando también y aprendiendo también, ¿no? Con una personalidad muy fuerte, muy especial. Muy particular, sí. Lo marcó mucho psicológicamente. Él tenía sus características psiquiátricas y psicológicas. Era una persona especial, única. Lo que sí lo marcó mucho psicológicamente, primero el desprendimiento temprano de su madre, de su mamá biológica, y después su vida en Florencia con su condición de hijo bastardo. No era fácil para él eso. Y fueron todos elementos, todas situaciones que lo llevaron a desafiar. Y él lo que quería demostrarle siempre a su padre, que lo ignoró toda la vida, decirle, mirá que yo puedo llegar a ser grande. Soy tu hijo ilegítimo, soy tu bastardo, pero yo puedo triunfar. Y para él fue un desafío eso, de demostrarle al padre que él podía llegar a ser una persona de éxito. Yo me imagino que ese padre lo tiene que haber humillado muchísimas veces a ese hijo. Muchísimo para que él sienta esa necesidad. Pero toda la vida nunca firmó, nunca lo reconoció ante la ley como hijo suyo. Y eso fue algo muy profundo, muy terrible para Leonardo. Por supuesto. Sumado a lo que hablamos el otro día de su detención, cuando estuvo tanto tiempo detenido, fue una humillación, una vergüenza muy grande. Y el padre que jamás se preocupó, siendo notario, notario de los Medici, nunca fue a ver qué había pasado con su hijo. Claro, todo eso, todas esas situaciones lo hacen a que él se haya autodesafiado de llegar a ser un grande como realmente. Claro, aparte forjó su personalidad, por supuesto siempre es importante, ¿no? Y esa historia, esa primera historia, ya desde el día uno de su nacimiento, fue forjando esa personalidad fascinante que descubrimos con estas emisiones aquí en la radio. Mirá, Daniela de Villa Ciudad Parque nos mandó mensaje, nos pone, fui mirando las obras mientras las explicaba. Fascinante nos pone. Muchísimas gracias, Daniela. Y Luli sigue muy agradecida. Luli dice, muchas gracias, ¿eh? La verdad que está buenísimo que la gente, ¿no? Que empiece a comunicarse, que acá está Alberto, que lo aprovechemos, está para evacuar todas las dudas. Sí, que más de mensaje, preguntas y sí las vamos a responder, claro. Pero claro que sí. Alberto, como siempre te digo, es un placer tenerte acá, aprender un poco de la vida y la obra del gran Leonardo da Vinci y acercarlo a la gente, porque estamos hablando, como siempre decimos, de 5 o 6 siglos atrás, y acercarlo a la gente hoy, en el siglo XXI, a un maestro, un genio, con todas las letras, un genio, como lo es Leonardo da Vinci, a través de la radio, por lo menos es un granito de arena que sumamos desde aquí y por supuesto yo te estoy profundamente agradecido. No, por favor, yo a ustedes por el espacio, le dedico mucho espacio a lo nuestro. Es un desafío de traer la vida de Leonardo a la actualidad, para poder entenderlo. ¿Quién fue? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Y por qué llegó a ser el grande que llegó a ser? Bueno, es un poco lo que hacemos, nuestra tarea diaria, nuestro trabajo. Pero por supuesto, y bueno, nada, como siempre te digo, es un placer tenerte acá y te estamos esperando para la próxima, vamos a ver qué armamos para la próxima entrega de esta columna que hemos dado aquí, a la vida y la obra del gran Da Vinci, y con el cual tenemos el amigo Alberto Marengo que tan magistralmente nos explica los conceptos. Ya vamos a ver de qué hablamos en la próxima, así que estén expectantes en las redes sociales de la radio y ahí ya lo vamos a informar de qué vamos a hablar, pero seguramente algo interesante también lo vamos a hacer. Por supuesto. Alberto, muchísimas gracias. A vos, Bartolo, gracias y a toda la gente de la radio también. Ahí pasaba nuestro amigo Alberto Marengo y con estas historias fascinantes, cada una de ellas, sobre la vida y la obra de uno de los genios más importantes de la humanidad, el señor Leonardo Da Vinci. Quedate en la mañana del valle, que tenemos más para vos. ¡Gracias!